Estamos trabajando en la UTUESOCA, la sala informática tiene un montón de computadoras con Windows funcionando mal, con virus, sin internet, tardando muchísimo en arrancar, etc. Como ven es una sala bastante humilde, de un centro educativo bastante humilde también, en el cual tenemos el placer de asistir, porque acá también se necesita un montón de nuestra parte bueno, lo que vamos a hacer es cambiar todo por Linux Minus, absolutamente todo por Linux Minus ya les comentaré, así se construye software libre, tomando decisiones de este tipo porque nos corresponde a nosotros, no a otra persona, así también hacemos que a futuro funcione mucho mejor todo y necesite mucho menos mantenimiento es un lugar alejado, la UTUESOCA es un lugar a donde se llega difícilmente porque no hay líneas de ómnibus permanentes hay ómnibus cada una hora, cada dos horas todo depende de este mismo centro, de esta misma gente que vive acá los comerciantes son locales y bueno, el transporte hacia acá es complejo así que hay que implantar soluciones que a largo plazo sigan dando resultado y en eso está entropía binaria fieles a lo que decimos siempre, acá está nuestro sistema de particionado nuestro sistema de particionado, si? boot, root, temp, swap y home como siempre, en XT4 algo importante para Linux Minus es que aquí, que parte de cuando crea la partición lo hace como MSFT Data, Microsoft File Table Data y esto debe ser ajustado desde acá, porque eso es incorrecto vamos a manejar banderas tenemos que quitar esto de acá y marcar boot junto con boot también se va a marcar eso esto es lo correcto para Linux, no MSFT Data y acá vamos muy bien, ya reconoció el idioma Spanish, Uruguay, está conectada a internet, por eso reconoce el idioma siguiente América, Montevideo, ya está detectado porque está conectada a internet como dijimos recién vamos a probar el teclado vamos a ponerle Spanish acá Spanish Latinoamérica y vamos a probarlo aquí abajo probamos un tilde no lo hace bien, por lo tanto probamos Spanish y volvemos a probar tilde muy bien, para la ñ fundamental para el español y ahora un arroba, alt gr y dos como lo hace bien, seguimos bueno y ahora todo esto que ya sabemos nombre de usuario, bla 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 vamos a proceder a montar las particiones que creamos esta ya está montada por defecto, si la boot Fis ha sido en cuenta el sistema y la swap también se dio cuenta que tiene que estar montada por lo tanto lo hizo ahora vamos a montar esta en root vamos a asignar a root eso es un atajo que está muy bueno para ganar tiempo ahora está la temporal clic derecho editar porque no está la opción barra temp acá barra tmp así que acá vemos tenemos aquí la opción barra tmp si no igual podríamos escribir en este cuadro de texto vamos a voltear como nada porque ya está formateada así que tenemos boot, root, temp, sharp y ahora falta la home que es esta asignar a home estos atajos están buenos porque evitan pérdidas de tiempo si y ahora siguiente instalar el menú el menú de arranque eso lo dejamos así siguiente ahí está el resumen de lo que vamos a hacer está todo bien pues ya está todo revisado y ahí empezó a instalarse el inocmit estamos con la capucha puesta porque está lloviendo estos son los alrededores de soca miren qué linda plaza es un lugar humilde pero es lindo y ahí está la U2 de soca ese es el edificio de la U2 de este lugar de esta localidad allá en la sala quedó instalado linux mint en unas máquinas el linux mint de bien edition y ahora lo estamos clonando con clon sigla para repartir toda la clonación en todos los equipos allá ahí donde está pintado el celeste eso es un banco al lado de ese banco es increíble hay un comité de base del Frente Amplio que es un partido que representa o que dice representar a la izquierda y al lado que tiene un está reclamando por donde están los detenidos desaparecidos de la dictadura militar y al lado hay una comisaría que tiene un monumento a los agentes que cayeron en la lucha contra la lo que ellos llaman sedición increíble ¿no? este es nuestro segundo día de trabajo acá en Soca en el departamento de Canelones estamos por la misma plaza que veníamos el otro día que les estaba mostrando miren que lindo de día es un lugar muy bonito un lugar muy humilde como les comentaba pero muy bonito también la instalación de linux mint de bien edition está dando sus grandes resultados hay una sola máquina que quedó con una resolución espantosa realmente 640x480 es inutilizable realmente con un monitor amplio además de pantalla ancha así que bueno vamos a ver que pasa con eso si seguimos con linux mint de bien edition o si en ese caso particular instalamos el linux mint común vamos a ver si hay algún tipo de cambio en ese sentido ya lo veremos sigo mostrando acá el entorno miren que lindo no se trata en entropía solamente de ir al grano y nada más ya se sabe eso ¿verdad? eso nos caracterizamos por los videos largos explicativos que dan cierto aire también no son videos aburridos o tratamos de no hacerlos por lo menos de no hacerlos de esa manera siempre tratamos de de agregar algún dato más alguna notita más de color bueno acá estamos de vuelta en Soca junto a algo chiquito de canelones después les voy a mostrar el mapa en google map o en open street map no se y ahí está la la auto ven? acá vamos llegando tercer día consecutivo que venimos a trabajar acá un día más acá en Soca hoy quedaron todas las máquinas con linux mint o sea todas las máquinas en donde instalé linux mint quedaron impecables una dio problemas empecé a probar sistemas linux varios y los únicos dos que podían funcionar bien allí fueron ubuntu el cual no voy a instalar ahí y bsd así que van a quedar todas con linux mint debian edition porque tampoco instaló el linux mint común como ya muchos de ustedes saben y va a quedar esa con ghost bsd a la cual le voy a instalar el escritorio cinnamon para que se parezca a linux mint poquito a poquito vamos dejando todo bien acá con software libre en la educación pública vamos arriba formar una masa formar una masa formar una masa formar una masa no estamos saliendo de la auto de soca estamos dejando la auto ahí no les pude mostrar al final la sesión iniciada con todos los linuxes ahí hay un bsd que se coló un ghost bsd había una máquina que tenía problemas con la tarjeta gráfica con linux no había chance con linux de instalar un linux que no fuera ubuntu por ejemplo que es muy pesado ubuntu para ese tipo de computadora ubuntu si funcionaba correctamente con una resolución de 1024 x 768 tampoco era una maravilla pero la opción que encontré fue ghost bsd así que esa sala quedó pronta educación pública software libre como debe ser nada de andar pirateando ni pagando licencias innecesariamente y hacer y sobrecargar al estado con costos que no corresponden el software libre cubre todo a nivel educativo absolutamente todo no se precisa nada no se precisa pagar windows ni pagar photoshop ni pagar el el ofi de microsoft nada nada el que hace eso porque no entiende nada y no está capacitado para estar en un cargo así ya lo digo así de una el que hace eso y que gestiona eso en una educación pública en la educación pública en un ente público hay que echarlo hay que echarlo así de una ahí quedó todo andando bueno toma arriba la gente y aguanta el software libre no 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 no